Conoce el ajolotario Miquistli Xolol de Pachuca. En Pachuca, específicamente en calle Amado Nervo 524, Colonia Morelos, se encuentra el ajolotario Miquistli Xolol, un lugar que te encantará si es que eres fanático de los ajolotes, esta especie endémica de México y que ha influido tanto en nuestra cultura. En este ajolotario, que es un lugar de conservación, puedes ir a conocer un poco más acerca de esta bella especie, aprender acerca de sus cuidados y lo que estos pequeñines necesitan para sobrevivir en el ambiente. A palabras de Néstor Ruiz, representante de este ajolotario, este lugar busca hacer conciencia acerca de los ajolotes en el país. Y pues lo que buscamos es eso, ¿no? Crear esa conciencia, esa sensibilización, para que cuidemos el ambiente y de esta misma manera, no solo el ajolote, sino también otras especies que se encuentran en el mismo. Miquistli Xolol inició hace 7 años, con un par de ejemplares que de manera privada se cuidaban en este lugar, estudiando su comportamiento y la manera en la que se preservaban. Fue así que se empezó a desarrollar el proyecto de conservación de esta especie en Pachuca, que actualmente cuenta con aproximadamente 1.500 ejemplares de las especies de ajolote mexicano, ajolote andersoni y ajolote de pascuaro, además de contar con peces, ranas y algunos reptiles como el grecox leopardos, que sirven para demostrar a las especies invasoras del ecosistema del ajolote. Todo esto lo puedes conocer los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en Colonia Morelos, que ha llamado Nervo 524, donde puedes observar a los ajolotes, además de recibir una grata charla acerca de esta especie y conocer el gran museo que este ajolotario tiene para ti, con pequeñas figuras y pinturas de este bello animal. Todo para que finalices tu día comprando algo de la tienda de souvenirs de este sitio, donde puedes encontrar todo lo relacionado a los ajolotes, desde gorros, llaveros, aretes y hasta galletas en forma de la especie. Siendo un lugar ideal para conocer esta endémica especie de nuestro país, lo que la rodea y todo lo relacionado a ella. Las citas para el ajolotario las puedes agendar a través de la página de Facebook de este sitio, el cual busca preservar una gran especie de nuestra cultura. Para la revista La Neta, informó Ismael Edesbam.